Mala, 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 de tu cuento mala, 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 mala. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Mi nombre es Lisbeth Rodríguez y el día de hoy me encuentro muy emocionada porque justo en este espacio, en este lugar en el que estoy parada, ahora mismo se encuentran muchísimas parejitas. Si son fieles o no, aún no lo sabemos, pero no se preocupen porque estamos a punto de descubrirlo. Aquí hay justamente una parejita. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Provechito, ¿qué andan haciendo? Oigan amigos, ¿son parejas? Sí. ¿Y les gustaría ganarse dinero para probar su fidelidad? No, muchas gracias. ¿Son de los que prefieren vivir en la mentira feliz? Sí, sí. Va, no más porque puedes esperar que termines de comer, amiga, ¿eh? Pero si se quieren ganar dinero, 50 pesos el minuto. No, gracias. ¿Cuánto llevan juntos? Ya alrededor de 10 años ya. A la bestia, pues sí, que están bien jóvenes. ¿Cuántos llevan? 31 y 29. O sea, desde los 20. Sí, ya. Sí, estamos casados. ¿Y cuál creen que sea la clave para durar tantos años? Porque ustedes se juntaron muy jóvenes. O sea, casi la mayoría de las relaciones que empiezan tan jóvenes terminan, ¿no? ¿Cómo le han hecho? ¿Cuál es el secreto? Pues no hay secreto, es perseverancia en la relación y pues mantener ahí siempre la comunicación con la pareja. O sea, estar cultivando todos los días. Pues sí, pero pues eso es difícil. ¿Qué pareja pueda hacerlo? Pues nadie lo hace a la perfección. Todos tenemos errores, dificultades. Wow, estoy súper sorprendida. ¿Y qué ha sido lo más fuerte que se han perdonado así por lo que han pasado? Pues no, o sea, no hemos tenido como dificultades entre nosotros fuertes de infidelidad. Si te refieres a infidelidad o ese tipo de cosas, pues no lo hemos tenido. Pero pues problemas de pareja realmente como normales en la relación, comunicación. Pero pues nada, nada fuera de lo normales. ¡Órale! ¡Ay, amigos! No voy a insistirles que me den su celular, porque la verdad ya llevan 10 años juntos. Nos han sobrellevado tantos momentos que pa' qué, ¿verdad? Entonces voy a dejar de insistir todo esto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, vengan por acá. Vamos a revisar celulares. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Ya me habías visto una vez aquí? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya tienen. Y terminamos juntos, amigos. Ya me reivindiqué igual. ¿Te cansaste de andar jodiendo gente aquí en el restaurante? Pues no, apenas voy empezando. ¿Te encanta eso, mami? Oye... ¿Te encanta andar jodiendo gente? Me encanta el ácido hialurónico que te inyectaste en los labios. A mí me encanta el silicón que tienes en las nachas, baby. Recomiéndame a tu doctor. Recomiéndame tú al tuyo. Ese es el hematólogo del cirujano. Ah, mi cirujano el doctor está buenísimo. ¿Ah, sí? De que el implante detrás del músico. No, pues seguro con todo este show que haces ya generas suficiente presupuesto como para... O te está manteniendo algún sugar, ¿no? O te está manteniendo algún sugar, ¿no? Ay, no, diga, me encanta pagar. ¿Tienes como esa pinta, baby? Ser independiente, ganarme lo mío. También yo soy súper independiente, ¿eh? Ah, nadie lo está criticando ni juzgando. A ver, la que está diciendo aquí que le pagaron el ácido hialurónico en los labios eres tú, ¿eh? Yo nunca hablé de sugar. No, 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 pero yo, es que a mí sí tu imagen, mira, es que a mí sí tu imagen me da la impresión de que pues todo eso está cómodo patrocinado. O sea, eso es lo que tú me proyectas a mí. O sea, ¿tú crees que no hay personas suficientemente capaces como para trabajar y ganar? Sí, muchísimas, muchísimas, pero tú no te ves con esa capacidad, baby, perdóname. Yo creo que tú tienes que andar haciendo este tipo de shows para, no sé, ganar un poquito de plata, pero no creo que ni eso te alcance para ese tipo de cosas, mi amor, definitivamente. Seguramente, me va muy bien, pero no estamos aquí para hablar de mi vida exitosa y fabulosa, ¿verdad? Ah, bueno, ¿en qué te podemos ayudar entonces? Pues mira, no, nada más sí me gustaría aclarar un punto y es que la verdad, luciendo como luces, y vaya, yo no digo que luces mal, ni mucho menos, y justo está de moda y todo bien, pero yo creo que no desapropio que la gente hable de las apariencias de la otra persona, ¿no? Ah, bueno. Eso también habla de tu falta de materno, de calidad moral, personal, para que te pongas a participar y de inmigrar a una persona que no se puede. ¿No conoces? Mira, la verdad, de lo que menos, pues, la verdad es que yo no reconozco que sea muy educado, ¿eh? Ah, qué bueno, no, es que no estaba en discusión. Entonces, sí, claro, pues, si acaso se te ocurrió. Eso no estaba como que preguntándomelo, ¿eh? Ni tampoco tú, baby, entonces yo creo que en cuestión de educación estamos igual. Oye, ¿y no quieres que te recomiende un estilista para que te haga las uñas de verdad? No, mi amor, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta muchísimo. Están padrísimas, están padrísimas. Y me encanta porque no le inviertes casi tiempo. No, definitivamente no. Dos horas ahí y él nomás llega y se la pega con la loca, ¿eh? Baby, de falsos no hablemos, o sea, tú estás todo soloso, mi amor. Hablando. Todos solos. No, 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 no. A ver. Ay, no, no, no. Ve a enseñar eso a un hetero porque a mí realmente no me gusta, baby. Definitivamente. Se me hace que sí le gusta. Entonces, ¿en qué te podemos ayudar? Me gusta la papaya. La papaya, baby. A mí, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta la, y tú no tienes, entonces definitivamente no me gustas. Ya me tentaste, ya me tentaste, ya sabes que no tengo. No, 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 mi amor, no. ¿Quieres pasar? No, no, no. ¿Y qué tal que lo tengo más grande que tú? No, definitivamente mis 20 centímetros no te caberían en ese vestido y en ese calzón, mi amor. Sí, en ese vestido. Definitivamente. Oigan, amigos, hablando de colas locas, yo le ando ofreciendo 50 pesos a la persona por minuto que me permita revisar. O sea, ni siquiera eso. Yo estoy de acuerdo en revisarle a él, ya que me reivindiqué, o sea, de lo pasado, la verdad, es que ya, sí, no sé si te acuerdas, hace un tiempo ya había sido. Ni siquiera tienes presupuesto, o sea, ofreces 50 pesos. Amiga, te voy a hacer un descuento con mi cirujano para que te dejen parejitos los labios porque te quedaron un poquito chuecos, del lado izquierdo está como más grande. Es que aquí me han amado más, mi amor. ¡Au, está inflamado! ¿A ti te gusta este tipo de shows? Ya, ya, ya. ¿Te gusta este tipo de shows? ¡Eso! ¿A ti te gusta este tipo de shows? No, no, no. No, 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 no. Porque esta vieja se dedica a hacer este tipo de shows, ¿eh? Ese tipo de shows es mi mirada infieles. ¿Tienes algo que ocultar? ¿Acaso tienes mensaje por por ahí? Pues que te lo revisen a ti también. O sea, es neta, güey, que a ti te gusta este tipo de smile. No, no es que me guste, pero también quiero reivindicarme. Reivindicarte de pieza. Me gusta la gana de intimidar a mi amigo. ¿Qué intimidad? ¿Cuánto tiempo llevas saliendo? Yo creo que la que aquí se intimida eres tú, mi amor. Seis meses. Tú eres la que no tiene la capacidad de tratar con gente como yo. No todas las parejas que ya expuse aquí, ninguna hizo tanto show como tú. Lo que pasa es que solo entrevistas con gente genep, mi amor, y yo no soy tu genep, ¿me entiendes? Eso, mamá. Para que te quede clarito. ¿A ti te gusta ser parte de este tipo de shows? No, no me gusta. No te pregunte a ti, le pregunte a ti, ¿te interesa? ¿Te interesa? O sea, la señora aquí dijiste 50 por cuánto. Yo diría, sí por minuto. Por minuto, güey. Mira, ya llevamos aquí como feo y ahora, güey. ¿Estás seguro? Se ve que le encanta la más de cuenta. 500 pesos. No, a mí me encanta la más de cuenta. Muy me agredito, amor. O sea, eso ni el qué. Ahí está. 500 pesos. A ti también te encanta. Tienes cara de... Ajá, ¿estás seguro que tú quieres revisarme mi teléfono? Sí, si no tienes... ¿Estás seguro que tú quieres hacer eso? El que no la bebe, no la teme, querido. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Te lo voy a revisar. ¿Sí o no? Fácil y sencillo. ¿Y ustedes qué miran? Sí, Laura. Aquí, mira. Hola, he metidos. Sí. ¿Ya? Revisas bien acá. Sí, desbloqueado. Revisas bien. Porque luego... No me vayas a andar con tú con tus... Sí, sí, pero revísale bien, bien. Comenzando, comenzando. Quiero que le cheques el Twitter. ¿Ya sabías el Twitter? Sí, sí, sí. Bueno, pero comenzando... Porque luego veo que se publica cada rato. Ya te dije que yo no tengo Twitter, cabrón. Comenzando porque ya sabías que él tiene... Es ni a ver, no nada más Twitter. También tiene ese ni a ver, cabrón. Pero bueno, tú también has tenido ni a ver alguna vez en la vida, no mames. ¿Eso es tuyo? No, no es mío, pero... ¿Qué pedo ahí fue? Pues a ver, son fotos que me mandan, güey. ¿Cuál es el pedo? O sea, ¿alguna vez no te han mandado fotos a ti? Sí, pero pues... Pues sí, pero... Pero somos exclusivos, ¿no? Pues sí, pero yo no respondo. ¿A quién se las manda? Pues soy modelo, mi amor. O sea, hago fotografías aquí. ¿Y qué estabas anunciando? No, güey. O sea, te voy a decir una cosa. Tú querías este desmadre. No me vayas a andar haciendo pedos después. Porque tú eres una persona insegura y tóxica, güey. Güey, pero una cosa es tu modelaje, güey. Oye, si no tienes que bander. No mide 20 centímetros, pero así se me levanta. Güey, no mames. No me vayas a andar haciendo pedos después. Porque si tú querías este desmadre, güey. Ya, ya, ya. Cálmate. Oye, en las fotos... Ni te andas haciendo el santo. Porque si no te acuerdas lo que tú tuviste que ver con Marcos... No, no, no. Yo quiero que le revises ahí. Ahí, a ver qué habla. Supongo tú estás... Supongo... Sí, su Twitter. Supongo tú estás feliz. ¿Por qué tú eres? Está lleno de... ¿Por qué? ¿Por haber visto tu chiquito pero gordo? ¿O por qué estoy feliz? O sea, a ver, a ver. Güey, hay una vieja, güey. ¿Qué pedo ahí? No más. Ya, güey. No mames, güey. ¿Qué está pasando? No mames, güey. A ver, mira. Contenido beat para adultos. Es el morenazo de fuego. La bomba latina OnlyFans Chocolaber. A ver, a ver, tranquilízate, cabrón. No, güey, suéltame ya, güey. Te voy a explicar. Ya, 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 ya. A ver, mira, mira. Nunca me he hecho el digno. Yo creo que tú y yo... A ver, a ver. Yo creo, mira, a ver. Si yo estoy tú, pero es tú también. Este mes es OnlyFans por cinco dólares. A ver, te voy a decir una cosa. No mames, güey. Relájate, güey. No mames, güey. ¿Neta, neta? A ver. No, no, no. ¿Neta? Relájate, güey. Relájate, güey. ¿Y con Pedro, güey? Tú no te metas, cabrón. Tranquilo. Relájate, güey, porque te voy a decir una cosa. Con el dinero que yo... Güey, yo te he dicho la onda, ¿cómo ha estado? A ver, ¿me escuchas? ¿Me dejas hablar con él, por favor? ¿Qué te has estado con él? A ver, ¿me escuchas? Habla bien. Estudio por ti, güey, por echarle ganas a nosotros dos juntos. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas hablar con él, por favor? No, no, güey. A ver, Rey. ¿No neta? Mira, te voy a decir una cosa. Sí, sí es cierto. No, no, no. No tienes madre, güey. Sí es cierto. Ya, güey. Sí es cierto. Pero te voy a decir una cosa. También trío. Con el dinero que gano trabajando en eso, güey, nos la pasamos bien. Con el dinero que gano pagamos el departamento del pinche... Hasta la pinche chamarra que cargas puesta, güey. ¿Quién es la chamarra, güey? Quédatela, güey. Quédatela, no te preocupes, güey. Supongo estás súper feliz. ¿Quién es la chamarra, güey? Quédatela, güey. Pues sí, güey. Sí, güey. A huevos, sin pedos. Pero te voy a decir una cosa. Sin pedos, te lo juro. Toma. Toma el anillo, güey, sin pedos. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Sí, a huevos, no nos vamos a casar y te vas a la chaza, güey. Fácil, sencillo. ¿Qué pasa con Víctor? Déjalo. Ahí dice, no, una... ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Tú dijiste que íbamos a estar bien, güey. ¿Quieres terminar con esto? ¿Qué pedo ahí? Sí, explícame entonces. El dinero que gano con esto nos lo comemos juntos, cabrón. ¡Explícame qué onda, cabrón! Y si no te lo había dicho es porque reaccionas así, eres tóxico, eres inseguro. No, una cosa es ser tóxico y otra cosa es que me mientas, cabrón. Neta, no manches. Supongo estás súper feliz tú, ¿no? Increíblemente. Sí, me lo imagino. O sea, es la única cosa que puedes hacer. Con alguien que no es insano. Y que anda fuera tu chico y ni siquiera sales del clóset de la sustitución. Cómete tus pinches besos y métetelos por el culo porque no me interesan. Tengo suficiente dinero. Así las cosas por el culo en el suya nos quedó claro. Hasta de dos te entran al mismo tiempo. Podríamos arreglar las cosas si me dijeras, güey. Explícame y quizás otra cosa sea. Querencia llamó a la policía. ¿Querías hacer show? Querencia llamó a la policía. ¿Querías hacer show? ¿Querías exponer esta situación? Ya lo sabes. No, es que la quiera exponer, güey. Está bien, güey. Pero tú solito. Está bien. Solo me están abriendo los ojos. Y te estoy pidiendo perdones. Cuando tú hiciste sus judíos, yo te las perdoné. ¿Cuáles crees tú? Y ahora te haces el digno. Si te lo he dicho, tuve un pasado malo, pero ahora ya soy mejor. Soy una mejor persona. Estudio, trabajo. Me reivindiqué por ti. Y te voy a decir una cosa. Por la familia, güey. Mira, mira, baby. Ve todos los donde está la vivencia, güey. Este cuerpo y estos 20 centímetros, baby. O sea, pueden sobrevivir sin ti, mi amor. Blaquito, pero chulo. Sabrón. Ay, sí, cómo no. Toma y cómete tu dinerito porque yo creo que tú lo necesitas más. Porque a mí me pagan por ti. Esto es. Te lo juro. No era por nadie. Yo creo que hasta tú te haces las cosas viendo mi Twitter aún siendo mi pareja. Era estar juntos. ¿Yo qué iba a saber de eso? Yo qué era de eso. A mí me habían dicho de ti y la cagaste, güey. Yo quería confiar porque dije, no, vamos a estar al 100. Mi amor. Hiciste tu cadadero. No me digas nada. Si no quieres, adelante, güey. Esto tenía que pasar. Tampoco te voy a estar rogando todo el tiempo, güey. Eso tenía que pasar. Tú todavía te haces el digno. Dile algo. Tú sigue como marginado. O sea, neta. Tú sigue como marginado y yo le voy a sacar provecho a este cuerpo. Por favor. Dale, gracias. Querencia llamó a la policía. Tranquilícese. Tranquilícese. Ya, por favor. Ya, güey. ¿Sabes qué? Este showcito que me hiciste, neta, se pasó de lanza. Es lo que quieras, güey. Porque te gusta hacer show. Es lo que quieras, güey. Y tú también, baby. Eso, no, mamá. Madre, güey. Eso, showcera. Dale, gracias a Dios que abrí los ojos. Lárgate. Mira. Mira este cuerpecito moreno y estos 22 centímetros, mi amor. Ay, ya le subió 2 centímetros, güey. No, pasa que nada. Un poco extranjeres, güey. Ay, también, gerencia, qué pedo. O sea, al mes él nos está grabando bien feliz, pero... Amigo, ¿qué pasó? Yo quería reivindicarme. Quería estar bien contigo, o sea... Es que eso se llama karma, amigo. Ah, pero... Karma. Lo he hecho las cosas bien, ya. Ah, ya lo he pasado pisado, ¿no? ¿No sabías que usted tenía así? ¡No! Me mandaron mensajes de que revisara Twitter, de que le lo checara. Pero ellos decían... En Twitter, ¿qué subes? Para mí yo me quedé en la época de puro mensajito, puras palabras. Y ahora me doy cuenta que hasta ahí... No, mamá. ¿Es neta? O sea, y ganaba dinero, güey. O sea, toda dice que ponía dinero. Mira, nos íbamos a casar, güey. O sea, te lo juro. Y ve qué pedana de anillo. Toda dijeras fuera algo chido. Pero no. O sea, ¿cuánto gana, güey? O sea, yo limpiamente me gano mi dinero. Voy a acabar mi carrera. O sea, ¿qué más quieres, güey? ¿Qué más quiere el hijo de su ping? Perdóname por las groserías. Pero neta, eso no se hace. Neta. No, 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 no. Me retiro del amor. Te lo juro. Ay, amigo. Pues no me queda de otra. La tercera es la vecina. No, no. Ojalá no, eh. Ya estar en paz. Y que quedemos en paz, ¿no? Va, pues un gusto verte. Gracias. Cuérate mucho. Un saludo. Chao. Vale, con todo. Bye. Es que ya decía yo. O sea, que se he puesto tan así en un principio. ¿Qué? Ya nos quitaron la música. Ya nos están corriendo. ¿Qué? 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 Quedé. O sea, que nos han pillado. Que nos han corrido, Magira. Que mientras el mesero andaba viendo acá, me miraba. Cuando me cambiaba yo en el baño, se estaba tomando. Y me grababa ahorita. Ah, nos corren a nosotros. Bueno, pues vámonos. Muy bien, amigos, pues. Ya saben, ¿no? Lo que pasó. Nos tuvimos que unir a la calle. Por suerte, mi asistente venía preparada con este botonón. Así que ya con esto estamos imparables. Ey, hay una pareja de señores, eh. Que no se me vayan. No, no. Están pasando. Qué muy carros. Maldición. Ya siempre fueron. Corre, corre. No, mamá. Uy, aquí vienen otros. Aquí están los chingos. Amigas. ¿Cómo están? ¿A dónde van? Nos acompaño. ¿Qué andan haciendo? Qué bonitos ojos, amigo. Así se conquistó, amiga, ¿verdad? Así mero. Y a ti, pues, la pelirroja. Cash. Ay, amiga. Qué onda, amigos. ¿Cómo están? Amiga, qué padres tus cartones. Yo vengo del trabajo y voy para el gimnasio para bajar la panza. No manches que vas al gimnasio. Y aguantes. No, pues ve. Quiero estar como ustedes dos. ¿Y su pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos pillines? Tres, cinco años. ¿Quién se le declaró? ¿A quién? Ella. No, no. No, no, no. Sí, como todo hombre. Como todo hombre romántico. Yo sé que van con prisa, pero resulta que yo traigo una dinámica muy padre donde le ofrezco 50 pesos por minuto a la persona que se deje revisar el celular. ¿50 pesos por minuto? Sí. Show me the money. Él lo trae. Él lo trae. Él lo trae. Dinero, 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 dinero. El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Sí. ¿Verdad? Es que 10 minutos ya son 52 pesos. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. A ver. ¿Cómo se llaman amigos? ¿Cómo se llaman? Rebeca. Rebeca de cariño. Yo soy Cris. Rebeca y Cris. Mucho gusto. Mi nombre es Lizbeth. ¿Para tu celular? Y eso está bien rápido. ¿Para tu celular? A los dos, a los dos. No, a los dos. El día, el día. ¿Por qué te pareces un piedra, papel o tijera? Estoy llorando, para rápido. No hay nada más fidedigno así dentro que un piedra, papel o tijera para decidir algo. La verdad, eso es lo más científicamente probable. Qué bueno, las mujeres decimos la verdad. Eso. Tengo a ellas. Bueno, va, va, va. A la primera. Dale. 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 Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! Ahí está. Tu primero, amigo. Ya está. Vas. Mira, ya se va, amiga. ¿Qué se me hace? ¿Qué harías, amiga, si descubrimos que mi amigo es infiel? No. Lo mato. A ver. Lo que traigas de pila. Sácate y te fue el conejo. Ándale. Va a ser súper rápido. No empieces. No lo hagas de emoción. Voy a pensar que eres infiel. ¿Qué? ¡Que lo saque! ¡Que lo saque! ¡Que lo saque! ¡Que lo saque! El celular, amigo, eh. No te vayas a poner creativo. Claro, ya iba. Porque está. Pero sí, mira. Desbloqueado con el brillo máximo porque estoy bien ciega. Y Luis nos va a ayudar a desvirulearlo, desinfectarlo. O sea, que ahorita que yo le doy el teléfono ya va a estar así, igual que nuevo, ¿sabes? Porque es que luego pasaron un montón de... Pero nada más no te vayas a caber mi pila, eh. Porque tengo que llegar a... No, no te preocupes. Ese celular es de puro trabajo. Es de puro trabajo. Es de puro trabajo. Es de puro trabajo. Así que te ponga en riesgo, que arruine tu trabajo. O sea, es una cosa súper rápida. O sea, es una cosa súper rápida. Oye, pero pon el cronómetro primero. Ya, él tiene el cronómetro. Mira, que te lo enseñe. ¿Tienes el cronómetro, no? Edén, estamos listos porque... Va, ya vi, ya vi. Dale, a ver. Perfectísimo. Ok, vamos a ver tu messenger. ¿Quién es Mariana? Hola. Le hablas. Mariana, pelo azul. O sea, que te gustan los pelos de colores. Ahorita me voy a encontrar el pelo. ¿Qué? ¿Posforescente? Alejandro, ¿quién es? Alejandro es un amigo, es un amigo. ¿Es casi seguro de crédito? Creo que no. ¿Por? Ah, es que es un compañero de trabajo. ¿Y para qué estás buscando crédito? Pues para sacar un coche. Sí. A ver si con lo que me vas a dar ahorita. Ese me hace que le está dando dinero a alguien y por eso quiere un crédito. Porque ya no le está alcanzando con mantener... Porque tener amantes es caro, eh. O sea, para tener más de una relación... No manches, no. Con una tengo. Vianey, ¿London? ¿Quién es? No, ese es este... Ay, no, amiga. ¿Qué? ¿Por qué? Oye, pero lo está revisando ella. Pero yo no te voy a revisar. Oye, ¿lo va a revisar ella? No, no, no. No manches. Espérate, espérate. No, no, no. Es que no. Oye, es que ¿qué te pasa? ¿Quién es Vianey? ¿La conoces? No, no conozco. ¿Tú dices que tu hermana es Vianey? No, eso es lo que me está diciendo ella es otra. Ando en un hotel aquí. Es otra. Es un cocombre. A ver, lo que está diciendo ahí. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? Oye, a ver. No está viendo nada. No está viendo nada. No. ¿Cuál está viendo? No seas necia. Es un cocombre. No, no, no. Claro que no. No, 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 no. A ver, enséñale, enséñale. Porque estés bien necia. A ver. Tú qué rico. Y te hacen chorros. Me encanta. Le voy a dar más descuento a tu novio. A ver, a ver. No, no, no. Te voy a dar más así que a su nombre. Así que no se vale, no se vale. No, 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 no. Aquí sí. No, no se vale, no se vale. A ver, a ver. No, y te mandas fotos en las. Eso es un chat que tengo. Te puede enseñar más. Es un chat que tengo. Es un chat que tengo con mis amigos. No, eres un poco hombre. Un poco hombre. Un poquísimo hombre. No, los hombres nos mandamos con uno. Nos mandamos con uno. Preguntando. Me dejó, todos los hombres nos mandamos con uno. No es cierto, y las mujeres también. Y para que veas, yo también. No, 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 ¿cuál? Estoy harta, estoy harta. ¿Por qué? Porque las mujeres también. ¿Cuál? A ver, a ver. ¿Quién es Fer? 48 la docena, guapa. Nos tomamos un cafecito, unas michelas. Vendemos cubrebocas, vendemos cubrebocas. Ya no me sigas diciendo nada, por favor. Tu programa es tu programa, pero no me respeto la verdad. Con lo que te comí no te hace falta. A ver, no, no, saca el celular y me voy. Mientras más rápido quieras que me vaya. Ahora te friegas, ahora te friegas. Te lo saques, te lo saques. Sí, sí, sí. O sea, para que le reclames con ganas, amiga. ¿Sabes que quieres igualdad? A ver. Sácalo. Vas a estar aquí un místico, una asamblea. Sácalo. Suficiente tenemos con todo el tráfico que hacemos. Sácalo. Sácalo. ¿Dónde lo tienes? Amiga, quedamos que los dos íbamos a jugar. Solo que tengas algo que esconder. No, no tengo nada que esconder. Esconde súper rapidísimo. Viste que con ellos ganí dos minutos. Amiga, ¿sabes qué? Sácalo. Mira, rapidísimo. ¿Cómo ves, amiga? Dinero rápido. El más rápido que vas a conseguir en toda tu vida. A ver. Sácalo. Si quieres, sácamelo tú. Ahí está, ahí está. Amiga, no vas a desbloquearlo. Déjame, suéltame, cabrón. Ya. Ahí está. Pero tiene que estar desbloqueando. A ver, desbloquea tú, dile, tú, dile. ¿Sí? A ver, amiga, desbloquealo. Aquí está. Desbloquealo tú. Sí tienes tantos pantalones. Ya me sufrió esta madre, cabrón. Ya me sufrió esta madre, cabrón. Desbloquealo tú. A ver. A ver, tú explícanos quiénes son todas ellas porque te andabas mensajeando. Esos son clientes. Son clientes. Son clientes. Porque no me han hecho lo que tú me has hecho. Son clientes. Porque las mujeres somos más fregonas que tú y todos los hombres. Y por eso vengo lo que vengo y por eso estamos en ese departamento. Necesitamos una cosita para que nos hagan sentir. De ahí sale, de ahí sale. De ahí come. Nada, nada, nada. No vivo en Polanco ni nada. A ver, previsual. Y las lucheras de dos por una que me inventaste ahorita. Previsale. Previsale porque yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo las compré. Yo las compré. Te quedas el viernes con este un lugar que se llama El Canto de las Sirenas. Venden los mariscos más ricos y afrodisacos. Y las mujeres somos más fregonas por eso. Sí está riquísimo ahí. Exactamente. Viernes. Me encantó escuchar tu voz. Perdón por llamarte. Espero no haber interrumpido a mí también. Nos vemos como quedamos, nena. Exactamente. Qué delicia probarte. No sabes cómo lo disfruté. Espero se repita de nuevo. A ver, eso qué. Ah, ¿verdad? Ahora se volteó la tortilla. A ver. Sí. A ver. Soy tortilla y que todo el mundo lo sepa. Porque la mujer es más fregona que el hombre. ¿Y qué? Y mira, ya. Entonces, ¿es una mujer? Sí, es una mujer. O sea, papá. También Joel. O sea, más bien es vi. Porque mira, con Joel. O sea, fue una sola. Solamente. Hasta mejor me pegaste un chancro. Solo fue un desliz. No, no manches, no friegues. Es más, hasta... ¡Aaah! Aquí hay fotos besándose con otra. Oye, no manches. No manches. Ya, 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 ya. Aparte de... Es la lesbiana. No, no manches. Esa. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Esto que... Ahorita no regresas a la casa, eh. Órale. Órale. Váyase con su abuela. No regreses, eh. No te quiero ver en la casa. Amigo. Resultaron bien infieles los dos. ¿Y tú qué chismos? A ver. Por tu culpa. Por mi culpa, por mi culpa. Oye, pues ya págame bien, ¿no? ¿Con 150 pesos destruiste mi relación? ¿Tú la destruiste con tus amantes? No, tú por venir aquí. Si veníamos ni encantantes caminando a todos. ¿Para qué se andan haciendo? Que ni siquiera se atendían bien en la cama. Yo ya me iba al gimnasio. Porque si los dos andaban buscando por fuera, es porque en casa no se satisfacían mutuamente. O sea, que los dos me quedaron debiendo aquí, porque si están buscando por allá, pues... Pero bueno... ¿Qué voy a hacer? Ya, ya, ya arruinaste mi relación. ¡Dormido! ¡Ah! Pues mucho gusto, eh. Ay. Nos guachamos. ¡Hala! Oigan... Acá hay otra pareja, acá hay otra pareja. Cáele, cáele, cáele. ¿Qué? Ya sé. Oigan, ya los vi que se están yendo, porque yo vengo acá, solo es inoportuno, los incomodo. Amigos, ¿a dónde van? ¿Cómo están? ¿Tienes asiento? ¿Son parejas? Este... Están regalando dinero. Ay, qué bueno. ¿A dónde van? Yo los acompaño mientras los reviso el celular. Aquí, a... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo me llamo? Juan. Andrea. Mucho gusto. Pues yo me llamo Lisbeth, y tal como les dije, ando premiando la fidelidad. ¿Cuánto tiempo llevan juntos sus novios? Tú, dile. 8 meses. ¿Qué onda? Dinero gratis. Ahorita. 50 pesos por minuto. ¿Qué chau? No. Es que este es su momento de premiar, o sea, su fidelidad, amigos. Porque... A ver, esta es una pregunta y... No, pues ya me voy. Si él te fuera infiel, ¿te gustaría saberlo o no? No. 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 Si él te fuera infiel, ¿te gustaría saberlo? No. No. O sea, ustedes son de los que prefieren estar en una mentira, pero ser felices que la verdad por una disilusión. No, pero pues tampoco desconfío de él. Pura confianza. Sí. O sea, que se prefieren ir y perder esta oportunidad. No, o sea, de hecho, yo te puedo enseñar mi celular. Saber la verdad. A ver, enséñamelo. Va. Eso me gusta. O sea, no está activado, no está bloqueado ni nada. Jefe, me hubiese quedado. ¿Por qué? ¿Si hubiese quedado para qué? ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¿A dónde van? ¿Esta es tú, amiga? Sí. Acostados en la cama. Muy bien. Estos también. Amiga, qué bonito tienes el abdomen. ¿Quién es el amigo? ¿Tu amante? No, fue cuando fui a Acapulco. ¿Y tú te invito? No, es que todavía no andábamos. ¡Ah! O sea, fue hace más de ocho meses. O sea, que ella no eres tú. No. No. ¿No? ¿Y por qué todavía tienes fotos de esta? Es que ella tiene mucho que saberlo. ¿Y estos pies qué? Ah, fue de una maldad. Todavía bebé ya. Bueno, pues, parece viejito. Esta amiga, dime que eres tú. Sí, soy yo. ¿Me dijiste que no tenías tatuajes? Sí, sí tengo. Sí, ¿cuántos? Cuatro. Cuatro. Bueno. Pero ya ves amiga, yo te lo enseño. Porque qué tal que no fueras siendo tú. Y ahí es donde todo se pone complicado. Por ejemplo, ¿quién es Bombón 2? Ah, soy yo. Pues, ¿cuántos bombones tienes? Ah, es que tenía otro número. Sí, ¿ah? Sí. Ay, no sé. Sí. Cairo, ¿quién es? Ah, feo. ¿Por qué feo? Sí. Mándame tu tarjeta. ¿Te da dinero o qué? Tienes 90. ¿Por qué te pide que le mandes la tarjeta? Pollo. ¿Por qué le mandas corazones a Pollo? La tuya sí, aquí está. La mía y la Tommy para vender. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Una ruca de al lado de mí, tiene como 50 años y está escuchando unas Mike Towers sin audífonos. ¿Qué? ¿Cuándo te la van a pagar siempre? Bombón 2. Madre. Madre, ¿quién es madre? ¿Quieres o Bet? Ah, es un amigo. Te los transfiero el lunes. ¿Qué te va a transferir? ¿Quién es Rorro 2? Ah, es un amigo. ¿Y por qué le mandas corazones? Porque es mi amigo. ¿Vas a ir a ver a tu chava? Va, paso en media hora. Ok, pues parece que todo bien, amiga, eh. O borra todo. O porque aquí según nada más tiene bombón, pues eres tú, ¿verdad? Ajá. Va, Jairo. Sabemos que es cariñoso con sus amigos, les manda besitos, les manda abrazos. No sabemos de qué vaya la onda de los abrazos, ¿no? Realmente. De tanto beso, de tanta cachondería. Los changuitos. Yo siempre he dicho que los changuitos... Ay, güey, me encanta. De que le dice a Daniel, va, déjale, digo al pollo, no beses, igual su cumpleaños. ¿Puedo llevar a mi novia? Pregunta a él. Y el otro güey es que el pedo es que ya no cabemos en los coches. O sea, solo me queda un lugar. Si van más personas, pues tendrían que irse en autobús. Yo me llevo mi coche, bandarrela. ¡Eso, mamona! Así es que voy con mi novio, no salgo. ¿Cómo te quedaste? Muéranse de la envidia, engañadas, cornudas. ¿Quién es Fer? Ah, eso no digo. En la casa de la cacha. ¿Una amiga? Sí. Jaja, pinche chistosa. ¿Qué estás borrando? No, no. Pienso que me los robas, siento que eres tú. ¡Qué urgencia la tuya! ¿Y qué? ¿Ella la conoces, amiga, Fer? Ah, sí. ¿Y cómo te cae? Mal. ¿Sí? Porque es una chaca. Pues a beber, ya sabes, vivir la vida loca, la mejor anda de pedo, vives cerca de donde vives. ¿Por qué le estás metiendo candil con su novio? No, nada más era una. O sea, ¿quieres que lo deje? ¿Te interesa que mi amiga parezca soltera? No. ¿Deberías ir a verlo? Más romántica. ¿Más romántica qué? ¿De qué están hablando? No, es que ella sale con un amigo antes. ¿Para empezar bien el año? ¿Cómo? ¿Con amigo tuyo? No, sí. No, sí. No, no, no. Sí. Se lo echan a andar. Estabas borracha en ese audio. ¿Qué te dijo en el audio? No, no. ¿En el audio? Pues no sé. Sí siento que algunos son así, pero... ¿Tú dónde los compras o qué? Ah, no sé. ¿Por qué hablas tanto con ella? Es que hay demasiada conversación. ¿Sí? Pues sí, mira, todo eso. Conversación, conversación, conversación. Ah, bueno, desde el 24 de noviembre. Oye, ¿me mandas las fotos? Cuatro minutos. O sea, te compra... Chiquilín. ¿Quién? ¿Quién es Chiquilín? Caguameros hasta la muerte. ¿Quién está en el grupo de caguameros? Ah, seguro que tenía antes, pero... Ya, ya fue. Bombón 2, el ramen estar. ¿Por qué le mandas babitas a tu mamá? Qué rico. Mañana nos vemos. Te amo. Besitos. Yo también. Mi vida, ya cerraron mi vida. ¿Seguro que es tu mamá? Sí. Gracias, mi vida. Mañana nos vemos. Sergio, si entras por la reja grande, mi vida, has llegado a la casa y arreglar a tus santitos. Sergio, ¿ok? Quizás se nos compusieron. Dice Isaac ahorita... Ah, bueno. Ya te creí que sí. Ya estaba yo desconfiando, ¿eh? No crean que no. Ok. ¿Algo en especial, amiga, que quieres revisar el nombre de alguna persona que digas esta? No. Cinco minutos. Andy, Isaac... ¿Quién es Gloria Villa? Mi mamá. Ok. Muy bien, amigos, hemos entregado tu celular. ¿Qué es el siguiente que llega una intrusa y te revise el celular? Pues raro. Raro, pero chido, ¿no? Porque cuando no tienes nada que esconder... ¿O sí? No, sí. ¿O borraste? No, no borraste. Muy bien, amiga. Rapidísimo. Ya viste que fue bien rápido con él. ¿Qué onda? Eso. Esa es la actitud. Muy bien. Va a ser una cosa súper, hiper, mega rapidísima. Mi bebecita, ¿quién es? Es mi mamá. Rocco Madfly. Es un amigo que me vende. ¿Te vende? Es chulo. No. Me late chinita. ¿Por qué? Tú sabes que le dicen chinita. Tú también le dices chinita. Sí. ¿Y qué? ¿Se van juntos? No. Pero pues a veces lo veo. Me da gusto haber compartido contigo. ¿No que no se veían? Pues sí, o sea, yo le compro a veces. O sea, le compra, pero sí sabías que se lo echan juntos. ¿O no sabías? No, no sabía. Ah, pues ya sabes, amiga. Porque una cosa es ir a la tiendita y otra cosa es quedarte a comer pozole en la tienda. Claro. Ok, vamos a ver. Ulala. ¿Traes gorro blanco? ¿Qué es eso? ¿Gorro blanco? ¿Es algo de...? No, para distinguirlo. Pues es que lo vi en la calle. Para ver quién era. Para toda la gente. Ok, ¿te has metido saliva? No, salvia. Ah, aquí se saliva, eh. Te has metido saliva y el otro sí sin pedos. ¿Amorcito, corazón? Sí, usted. ¿Eres tú? Sí, claro. Eso. Ok, vamos a ver. ¿Jairo? Es el Jairo. De nada, chinita. Todos te dicen chinita, menos yo. ¿Por qué yo no te digo chinita? ¿Carlangas? Es mi primo. Ya no me acuerdo de que no se acuerda y si no se acuerda no pasó. Al primo te la rimo. No. No. ¿Gustavo? Es del trabajo. ¿Roberto? ¿Quién es Roberto? Ah, es Cacho. Ayer estaba con ella, dice que te quiere chido. Pensé que alguien más jaja. No, we. Ok. Muy bien, amiga. Pues hacemos entrega de tu celular. ¿Qué se siente que llega una entruza y te revise el celular? No. Ay, amigos. Pues muchísimo gusto. Muchas felicidades. Gracias. Buen con Dios. Bye. Santa Virgen Madre de Dios de los cocoteros. ¿Ya viste? Le panco de ti. No. No. Ay, amigos. ¿Ya terminamos? No. ¿Ya? Ah, bueno. Bueno. Muy bien, amigos. Pues sin más preámbulos, me despido de ustedes. Yo creo que ya estamos satisfechos todos por el contenido. Tengo un montón de hambre. Entonces, bueno. Dejen aquí abajito sus comentarios. Yo les voy a estar dando un corazón. Recuerden que si se quieren enterar de todo, absolutamente todo el chisme, me encuentran en mi Instagram como Lisbeth Rodríguez Oficial. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.